Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial, resumen semanal de noticias con las resoluciones más relevantes de la Suprema Corte, órganos jurisdiccionales federales y del Tribunal Electoral, además de los sucesos más relevantes registrados en las distintas instancias del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. El Poder Judicial Federal seguirá sancionando sin complacencias los actos de corrupción, afirmó el ministro Javier Lainez. La Suprema Corte definió las ternas que envió al Senado para designar a dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por violar la deliberación democrática, el Pleno de la Corte invalida reformas al marco electoral de Guanajuato. El Seguro Social no puede suspender servicios de salud a trabajadores en huelga, determinó la segunda sala. En sesión solemne conjunta de Pleno se dio la bienvenida a Celia Maya como nueve integrante del Consejo de la Judicatura Federal. En sesión solemne conjunta, los plenos de la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dieron la bienvenida a la consejera Celia Maya García. El ministro Javier Lainez Potisec subrayó la incorporación de la consejera a la institución que dijo debe continuar con la implementación de mecanismos de vigilancia y disciplina. Tenemos que seguir sin complacencia castigando los actos de corrupción que empañan y deslegitiman el trabajo que la gran mayoría realiza en estricto apego al marco legal. Solo de esta manera podremos transmitir y convencer a la sociedad mexicana que en el Poder Judicial de la Federación cuentan con funcionarias y funcionarios más de 50 mil en todo lo largo y ancho del territorio nacional comprometidos con los ciudades de justicia, profesionalmente preparados y en constante capacitación para realizar su función. La consejera Lilia Mónica López Benítez destacó que los aportes de la consejera Maya García serán clave para que se garantice la independencia judicial. Garantizar la independencia y autonomía de las personas juzgadoras preserva el principio constitucional de división de poderes. Es esta la dimensión del momento histórico que presenciamos. La consejera Celia Maya García se comprometió a contribuir para que el Poder Judicial Federal esté a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Pero tal independencia no ha de tener como propósito erigir a los tribunales en fortalezas corporativas inmunes a los reclamos, a las demandas de la sociedad. Haré mis propuestas para que desde la crítica y la reflexión internas, desde el Consejo de la Judicatura Federal, se emprenda una tarea analítica de gran calado para identificar las fallas, los excesos y las deficiencias del aparato judicial. El 19 de septiembre pasado, Celia Maya García fue designada por el Senado como consejera de la Judicatura Federal. Es la primera vez en la historia del Consejo que su pleno es integrado mayoritariamente por mujeres. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y el pleno de la Suprema Corte esta semana también aprobó las dos ternas, una integrada por mujeres y una por hombres, que fueron enviadas al Senado para que sea este órgano legislativo el que de una de ellas nombre a una magistrada y a un magistrado de la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La terna de mujeres está integrada por Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilosocho y Gabriela Villafuerte Coello. La terna de hombres está integrada por Rubén Jesús Lara Patrón, Armando Ismael Maitret Hernández y Francisco Javier Sandoval López. El pleno de la Corte resolvió asuntos relacionados con los estados de Guanajuato y Aguascalientes y también de Jalisco. El pleno de la Corte declaró por mayoría de votos la inválidez del decreto de mayo pasado que modificó disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Guanajuato. Esto por identificar violaciones graves al proceso legislativo al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por Morena. Asistiéndole la razón al presidente nacional del partido accionante al demostrar la violación a los principios de la deliberación democrática. Estoy de acuerdo en la invalidez total del decreto impugnado por violaciones al procedimiento legislativo. Entre los efectos de la resolución está que se mantendrán las fechas para que el proceso electoral en Guanajuato inicie la última semana de noviembre. Antes de la reforma, el proceso electoral comenzaba la primera semana de septiembre del año previo a la elección y a fin de evitar generar una situación de mayor incertidumbre jurídica que la ocasionada por el decreto impugnado, se determina que la invalidez detectada no debe surtir efectos inmediatos sobre esa norma, es decir, el artículo 174, párrafo segundo, a efecto de mantener la fecha para el inicio del proceso electoral 2023-2024 hasta que haya concluido el proceso electoral. Al resolver otras dos acciones de inconstitucionalidad, el Pleno de la Corte invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos de Aguascalientes y de leyes de ingresos de municipios de ese estado que establecían el cobro por un permiso para realizar fiestas y bailes familiares en domicilios particulares, esto por violar el ejercicio de la libertad de reunión. De la Ley de Ingresos del municipio de El Arenal, en Jalisco, inválido por las mismas razones que se estableciera una multa por realizar bailes, tertulias, quermeses o tardeadas sin el permiso respectivo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. En su sesión del miércoles pasado, la segunda sala de la Corte determinó que los servicios médicos de los trabajadores no pueden ser suspendidos mientras se encuentran en huelga. Consideró que para no afectar la salud de las personas trabajadoras, las prestaciones de los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como enfermedades y maternidad, no pueden ser suspendidas y corresponde al IMSS promocional o servicios médicos correspondientes. También esta sala determinó que las concubinas deben ser llamadas a juicio como terceras interesadas cuando puedan obtener el beneficio de una pensión. En otro asunto resolvió que el procedimiento de verificación para la protección de datos personales en posesión de particulares que realiza el INAI no es contrario a los principios de reserva de ley, legalidad y seguridad jurídica. Por su parte, la primera sala reconoció la validez del artículo 2431 del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en lo relativo a que el arrendatario podrá pedir la rescisión de contrato si por caso fortuito o fuerza mayor se le impide totalmente el uso de la cosa arrendada por más de dos meses. Al resolver un amparo directo en revisión, esta sala determinó que la imposibilidad de deducir impuestos por no cumplir con los requisitos legales no es una sanción. Y en más noticias, hasta ante estudiantes de Derecho de la Universidad Lasalle, la ministra Ana Margarita Ríos Farjad explicó diversas sentencias relevantes de la primera sala. La ministra de la Suprema Corte, Ana Margarita Ríos Farjad, aseguró que la finalidad del derecho constitucional es justamente lograr la armonía social donde la Constitución es la gran mesa de pactos. Al participar en la Cátedra Prima del inicio de clases de la Facultad de Derecho de la Universidad Lasalle, la ministra destacó la importancia de buscar la plenitud social y los derechos humanos. Creo que la finalidad del derecho constitucional es justamente la armonía social. Entonces, hacemos un gran pacto de entendimientos y nos regimos por él. Es la Constitución. La Constitución es la gran mesa de pactos, la gran mesa donde hasta aquí es el límite de lo que las partes alcanzaron a negociar y que debe regir para todos. Ante profesores y estudiantes de la Universidad Lasalle, la ministra Ríos Farjad habló de las decisiones relevantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacó sentencias recientes relacionadas con la desaparición forzada de personas, con el acceso al aborto en casos de violación, violaciones a derechos humanos por parte de empresas aseguradoras, entre otras. Yo por eso siempre, y aquí no va a ser la excepción en mis conferencias, hago un reconocimiento a las personas que litigan y les agradezco que lo hagan como ciudadana, por supuesto como jueza, pero como ciudadana, porque eso permite una mejor sociedad a partir de ir depurando las situaciones de desgracia y de dolor. Recomendó a los estudiantes de Derecho conocer las sentencias de la Corte, promover la tolerancia y el desarrollo humano y dejar las cosas mejor de cómo las encontraron. Y en algo en que poner el servicio de nuestros conocimientos va a facilitar la armonía social, nos va a llevar a una democracia más responsable y con mayor calidad, a instituciones más sólidas, a un Estado de Derecho más firme, a una armonía donde permita la plenitud de las personas y a un nivel estadístico judicial menor. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Especialistas reconocieron diversas sentencias de la Corte que protegen el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. El uso excesivo del derecho penal ha afectado la decisión de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos, denunció Isabel Montoya Ramos, investigadora jurisprudencial del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante el conversatorio, avances y retos en el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito, indicó. Es una forma de violencia en contra de las mujeres desde el Estado, desde las instituciones, el negativo. El acceso a la interrupción del embarazo en contextos tan terribles como los que vemos. En el evento, organizado por el Centro Interinstitucional para la Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, Rebeca Ramos Duarte, directora ejecutiva del Grupo de Información en Reproducción Elegida, subrayó el trabajo de la Suprema Corte en materia de despenalización del aborto. Como ustedes saben, hace dos años, en septiembre de 2021, pues se emite esta sentencia que ha sido un parteaguas en términos de reconocer esta inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto. Añadieron que dicha criminalización no solo afecta a instituciones de defensa de los derechos reproductivos, sino al colectivo de mujeres, y comentaron que cuando se investiga y se juzga desde la perspectiva de género, el contexto se vuelve diferente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Es momento de hacer una pausa, pero será breve. Regresamos con más información a Semanario Judicial. Mujeres que enfrentan procesos penales deben ser juzgadas con perspectiva de género. Ya estamos de regreso con más información. Durante la presentación de un libro, la ministra en retiro, Margarita Beatriz Luna Ramos, explicó en qué consiste juzgar con perspectiva de género. Cuando se criminaliza a una mujer y se pide juzgarla con perspectiva de género, no se busca la impunidad, sino que la persona juzgadora entiende el contexto en que se cometió el hecho delictivo. Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra en retiro, planteó en lo anterior al presentar el libro, Justicia con perspectiva de género para las mujeres criminalizadas, en el auditorio ministro Vicente Aguinaco. Vivimos en un estado de derecho, este debe aplicarse y se reconoce la existencia de este tipo de penalidades en ciertas conductas que lo propician. Pero esto no quiere decir que en un momento dado se apliquen de manera indistinta cuando existen historias, razones, sobre todo razones culturizantes. Lila Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, criticó la visión patriarcal de las leyes con que se juzga a las mujeres criminalizadas. Los hechos nos podrán decir muchas cosas, pero si solamente atendemos a estos y cerramos los ojos al contexto en el que se desempeña la mujer, seguramente la decisión que tomemos puede ser legal, porque podemos aplicar esa ley que viene del sistema patriarcal, pero no necesariamente va a ser justa. Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, jueza de distrito especializada en el sistema penal acusatorio, es la autora del libro. Josefina Cortés Campos, directora general de la Escuela Federal de Formación Judicial, fungió de moderadora. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Ediberto Ochoa Tirado. El Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Morelos, amparó a una mujer que se encuentra privada de la libertad para que las autoridades penitenciarias le proporcionen periódicamente atención ginecológica y pediátrica a su hijo. Las autoridades penitenciarias, en coordinación con las autoridades de salud, definirán ante el juez de ejecución penal la forma y términos en que cumplirán los programas de atención médica para la mujer y su hijo. La sentencia tiene efectos generales para todas las internas que se encuentran en el Ceferezo 16 en Morelos. Ahora le presentamos el caso de Denise, quien fue enjuiciada por diversos delitos con una confesión obtenida a través de tortura sexual. La Defensoría Pública la representó para obtener su liberación. El Instituto Federal de Defensoría Pública logró la absolución y libertad de Denise, víctima de tortura sexual por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva de Ensenada y de la Agencia de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia de Baja California. Enfrentó dos procesos, uno del Fuero Federal, acusada de delincuencia organizada y otro del Fuero Común por el delito de secuestro agravado. La Defensoría Pública Federal tomó el caso logrando la primera sentencia absolutoria en primera instancia en el 2020 por el delito federal. Sin embargo, permaneció privada de la libertad por el del Fuero Común. El pasado 20 de septiembre de 2023, la víctima logró una segunda sentencia absolutoria, pues la jueza estudió el caso desde una perspectiva de género y consideró que la violencia sexual tuvo como fin intimidarla y que accediera a firmar su declaración aceptando los delitos que se le imputaban. Los actos de tortura sexual fueron documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, mismo que envió una comunicación al Estado mexicano requiriendo información sobre las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en agravio de Denise. El Instituto Federal de Defensoría Pública advirtió que este caso evidencia los impactos que tiene la tortura en los procesos penales y, en particular, la gravedad de la tortura sexual en agravio de las mujeres, quienes además deben enfrentar procesos penales injustificadamente largos en prisión preventiva. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Vamos a otra información porque esta semana se cumplieron nueve años de los lamentables sucesos registrados en el caso Iguala, que dejó como saldo la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Sobre este asunto, el primer tribunal colegiado con residencia en Tamaulipas ordenó el 4 de julio de 2018 reponer el procedimiento y crear la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Iguala. Ello debido a las graves violaciones a derechos humanos como son la tortura y desaparición forzada. Incluso ordenó investigar si las personas implicadas fueron torturados para inculparse. Y durante un conversatorio, especialistas llamaron a seguir impulsando acciones para garantizar los derechos de las mujeres en prisión, especialmente las que son madres. En México hace falta mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las mujeres que se encuentran en prisión y que ejercen su derecho a la maternidad. Así lo señalaron expertas y magistradas que participaron en el conversatorio que sobre este tema organizó el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se dio a conocer que actualmente 329 niñas y niños menores de 6 años viven con sus madres en prisión. No hay una razón por la cual exista una diferencia en el tratamiento a una mujer embarazada que una mujer que no está recluida. Y para los hijos es lo mismo, pero lo cierto es que todavía falta y hay un camino muy, muy, muy largo que recorrer. Es innegable que la maternidad en prisión enfrenta una serie de desafíos únicos. Las mujeres encarceladas enfrentan dificultades adicionales para formar a sus hijos debido a las restricciones impuestas por el sistema penitenciario. La directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Taísia Cruz Parcero, destacó la necesidad de buscar alternativas para que mujeres que ejercen su maternidad en condiciones difíciles puedan dejar la prisión preventiva. Es posible caminar hacia la anulación de la cárcel para las mujeres madres o cuando ellas son cuidadoras principales de hijos e hijas menores de una cierta edad. Tampoco pienso que esto deba operar de manera, digamos, tajante, solo cuando sean hijos e hijas menores de 12 años y también cuando son cuidadoras principales de personas con discapacidad. Destacó varios casos en los que intervino la Defensoría Pública Federal para cambiar la medida cautelar de madres en prisión o para garantizar servicios médicos especializados tanto a las madres gestantes como a los hijos que nacieron en prisión. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. El Poder Judicial de la Federación ha implementado acciones para transparentar su actuar y a su vez garantizar la protección de datos personales en sus sentencias. Los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación están comprometidos con la transparencia proactiva y a su vez con la adecuada protección de los datos personales. Una de las líneas de trabajo de la ministra presidenta es la transparencia focalizada, la transparencia proactiva y lo que busca la Corte es transparentar lo que están resolviendo, lo que están resolviendo los ministros. ¿Qué está haciendo la Corte? ¿Por qué es importante lo que está haciendo la Corte para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de la Constitución? En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, el Tribunal Electoral inauguró un seminario para reflexionar en torno a la unificación de criterios para la protección de datos personales. En la reflexión destacaron los retos que implica elaborar las versiones públicas de las sentencias sin que el testado de datos impida que el ciudadano conozca y entienda lo que resuelven los órganos jurisdiccionales. Además, el Tribunal Electoral ha tratado de responder a este impulso que la sociedad mexicana misma ha dado al acceso a la información de temas relevantes de la esfera pública y a la socialización de nuestras sentencias de tal manera que sean comprensibles, por supuesto. Agregaron necesario construir mejores límites para garantizar la justicia abierta y a su vez la protección a la vida privada de las personas. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en la versión electrónica del Semanario Judicial se publicaron 56 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 24 son jurisprudencias y 32 tesis aisladas. De la Primera Sala de la Corte se publican 15 jurisprudencias, entre ellas las que destacan la que precisa las obligaciones de las administradoras de fondos para el retiro como parte del Sistema de Seguridad Social. Una que establece que son ilegales las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de un crédito que permiten su cobro de otras cuentas no vinculadas al préstamo. Además, un criterio que establece que la seguridad social forma parte del derecho a la justicia y que es obligación del Estado garantizarlo. La Sala también publica un criterio que establece que las asociaciones civiles defensoras de derechos humanos de migrantes cuentan con interés legítimo para promover el juicio de amparo. De plenos regionales se publican 14 criterios, 9 jurisprudencias y 5 tesis aisladas relacionadas con acciones de pago de lo indebido, suspensión en el juicio de amparo y devolución de aportaciones voluntarias de la subcuenta individual para el retiro. De tribunales colegiados se publicaron 27 criterios, todos tesis aisladas. Y con esta información hacemos una nueva pausa, pero regresamos con más noticias. Más adelante, el Canal del Poder Judicial de la Federación difundirá el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el recurso de apelación del partido Movimiento Ciudadano, en el que solicita revocar el acuerdo general del INE, por el que autorizó el diseño de las boletas con emblemas para las elecciones presidenciales de diputados y senadores. El proyecto propone confirmar el acuerdo, que establece que las boletas contendrán, entre otros aspectos, el emblema a color de cada uno de los partidos políticos nacionales que participen con candidatos propios o en coaliciones. Se imprimirán en tamaño carta y tendrán un costo de 578.5 millones de pesos. Vamos a otras noticias. Este pendiente de la Señal de Justicia TV, pues próximamente se transmitirán algunos de los títulos que forman parte del Festival de Documentales DOCS MX 2023. La lucha feminista rompió techos de cristal también en el cine y este año siete trabajos serán proyectados en una categoría especial, Mujeres a Cuadro, que se estrena en el 18º Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Es una sección internacional que será estrenada con una película mexicana, Reveladas. Esta será la edición más mexicana en casi dos décadas de festival, pues de los 97 títulos que serán exhibidos, 50 son producciones mexicanas. Estas 97 películas salen de una convocatoria en la que se reciben 859 títulos de 96 países. Se recibieron 141 peluclas mexicanas, 51 largometrajes y 87 cortos. Este 18º Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México será exhibido en 106 sedes de 31 estados, 10 son sedes digitales y entre ellas, por supuesto, la señal del Canal del Poder Judicial de la Federación. Una proyección especial del largometraje documental 499. Este documental nos habla de las injusticias, del asesinato de periodistas, del feminicidio, de la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, creo que a través de una pantalla como la de Justicia TV y hacer pensar e imaginar a sus espectadores, a quienes están ligados a la cultura jurídica, a los aspectos legales, a la justicia de nuestro país, podamos también pensar cómo resolver estos retos y estas problemáticas que enfrentamos. Temas medioambientales, la guerra de Ucrania, la pospandemia, la proyección de material de archivo inédito sobre el juicio sumarísimo a Jorge Rafael Videla en Argentina, así como una jornada dedicada a la infancia con 35 cortometrajes, forman parte de este festival que se llevará a cabo del 12 al 21 de octubre. Pues ahí la invitación para que esté pendiente de nuestra señal. Y en los estrenos de esta semana, este lunes a las 9 de la noche no se pierde el especial sobre la biografía judicial del Movimiento del 68. El miércoles a las 6 de la tarde también le tendremos un programa especial con el historiador José Iturriaga, quien abordará en una mena charla con Erika Mora el tema de los sabores y símbolos de México. Y el jueves a las 9 de la noche, en Ya lo dijo la Corte, se analizarán resoluciones del Tribunal Constitucional en materia de pensiones por orfandad. Y es así como llegamos al final de este espacio informativo. Pero antes de despedirnos, le invitamos a seguir aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este lunes siga la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión tiene previsto resolver una acción de inconstitucionalidad, en la que demandan invalidar disposiciones de la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas. Además, se encuentra en lista una controversia constitucional promovida por el INAI, en la que reclama la omisión del Senado de designar a quienes ocuparán tres vacantes de comisionados en dicho instituto. Y es así como llegamos al final de este espacio. Como siempre, agradeciendo su compañía. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.